Esto fue lo que se vivió anoche en Cali y en parte del departamento. Por eso nos conectamos en vivo con Michelle Obando, activista social y quien ha estado en todo este tema del paro nacional. Michelle, buenos días, bienvenida a 90 Minutos y arranquemos primero, ¿qué decir de lo que pasó anoche? Anoche en la madrugada, de lo que pasó en la ciudad, de los ataques, de las confrontaciones, ¿qué sabe usted de eso? Buenos días, muchas gracias por el espacio, realmente estamos muy tristes, muy conmovidos. La noche de anoche fue una noche de terror, frente a casi 100.000 personas que estuvimos conectados mientras nos reportaban desde el paso del comercio, cómo el ESMAD levantaba la manifestación de manera violenta. Las personas en el paso del comercio, así como en diferentes puntos de la ciudad, nos reunimos para hacer una velatón contra las personas que ya habían caído, contra nuestros jóvenes caídos y el ESMAD llegó a intervenir las manifestaciones de manera violenta. Tanto al punto que, no sé, al día de hoy, en estos momentos no tengo el reporte exacto de cuántos muertos dejó la noche de anoche. Sin embargo, sí pudimos ver, afortunadamente hubo una de las personas que estaba ahí en el punto de la transmisión y pudimos ver cómo el ESMAD, a través de uno de sus hombres, fue capaz de acabar con la vida de Nicolás Guerrero en un en vivo frente a 100.000 personas, frente a Cali, frente al mundo. Eso nos tiene realmente muy tristes y conmovidos y por más de que desde las diferentes organizaciones sociales emitimos alertas, buscamos ayudar y desde los comités de derechos humanos y las diferentes ONG prestarles este servicio de brigadas médicas a las personas que están en los puntos es demasiado, demasiado doloroso ver cómo la misma fuerza pública acaba con las personas que se están manifestando de manera pacífica. Michelle, ¿qué va a pasar a partir de este momento? ¿Van a seguir en los puntos de concentración? ¿Qué van a hacer después de que el presidente Iván Duque anunciara el retiro de la reforma tributaria? Bueno, para eso hay que contarles que el día de ayer estuvimos reunidas varias organizaciones sociales escuchando el anuncio del presidente Iván Duque. No se decidió no le hacer el levantamiento del paro porque sentimos que la reforma tributaria que cursó en el Congreso fue la gota que derramó la copa frente al estallido social que hoy se siente en las ciudades del país, específicamente en Cali. Hoy hay un descontento social además también porque en el Congreso en estos momentos está cursando la reforma laboral y la reforma a la salud que es tan regresiva contra la población donde quieren volver la salud un negocio peor de lo que es el día de hoy. Es la misma gente la que está en las calles tomándose los puntos de concentración. Es la misma gente la que dice no le creemos al gobierno. Esto es un egoísmo más. Es la misma gente que pide que el paro no se levante. Y entonces ¿qué va a pasar Michelle? Porque también estamos viendo una situación muy crítica de desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de combustible, la misión médica humanitaria y muchos ciudadanos afectados con lo que está pasando. ¿Qué van a hacer ustedes también pues para poder apoyar un poco esto? Especialmente porque las autoridades en el valle han dicho que murieron tres personas en las últimas horas esperando poder trasladarlos en las vías a una unidad de cuidados intensivos. Pues como activista te puedo contar que hemos dado esa voz, ese anuncio dentro de la misma organización para que se permitan los corredores humanitarios. Estamos pensándonos estrategias donde podamos hacer que estos espacios médicos, estos espacios de salud que son tan importantes puedan llegar a los puntos donde se requieren de manera urgente. Entonces esos son los mecanismos que se están planteando para atender estos casos de urgencia, la creación de corredores humanitarios. ¿Y qué decir de alguna información que entrega la policía incluso de uniformados heridos, con arma de fuego, de algunas personas que tendrían armas dentro de las protestas y que están pues también dentro de los manifestantes? Es muy triste escuchar eso porque hasta ahora los reportes que nosotros tenemos es que las manifestaciones han sido completamente pacíficas y se vuelven violentas en el momento en que llega el ESMAD a disolverlas. Te cuento, por ejemplo, yo estaba en el punto de Bochalema. El punto de Bochalema ha sido un punto totalmente pacífico. ¿Por qué? Porque el ESMAD no ha llegado a atacar. Es cuando el ESMAD y las fuerzas públicas llegan a intervenir la protesta de manera violenta es que los chicos responden también de esa manera buscando proteger la manifestación. También hablamos de algunos actos vandálicos con estaciones del Mío, con algunas entidades financieras, con varias zonas que han sido pues dañadas y que digamos, por ejemplo, lo usan los mismos caleños, hablando de buses, de estaciones. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Usted como líder, alguna de las líderes del paro? Bueno, esa es una opinión personal, no es una opinión que está representando toda la organización del comité, pero como activista te puedo decir que es curioso cómo cuando suceden estos casos que son denominados actos vandálicos, muchas veces ocurren a unos pasos de la fuerza pública, pero sin embargo los puntos de protesta están llenos y replegados de fuerza pública y otros puntos de la ciudad quedan sin esa vigilancia, sin esa vigilancia de la policía. Entonces, a mí en lo personal sí me parece muy curioso cómo estos hechos se dan. Por ejemplo, el día de la primera manifestación del 28, la cantidad de fuerza pública que estaba replegada en los puntos de la protesta era impresionante. Sin embargo, los puntos como el centro donde ocurrieron los saqueos estaba totalmente vacío, sin fuerza pública que vigilar y que protegiera esos negocios y esos comercios. Entonces, yo me pregunto cuál es la estrategia que están utilizando. ¿Por qué mandan toda la fuerza militar a donde están los puntos pacíficos y dejan el resto de la ciudad desprotegida? Michelle, gracias por atender a 90 Minutos. Y esperamos que las marchas y las manifestaciones pacíficas en esos puntos de concentración puedan continuar de esa forma. Muchísimas gracias.